Entonces, ahí nosotros parqueamos frente a ese seto que nosotros estamos para parquear. Ese motor que está doblando en esa calle, que desemboca, es el asaltante. Mi hija se apega del lado derecho, yo me apego por dentro, no tengo la llave para aferrarse, la pido a la derecha. Veo el motor, pero pienso que puede ser un delirio. Cuando se acerca mi hija con el aire, esto fue un disparo que hizo al aire, yo me quité la mascarilla, empecé a gritar. Yo soy María Celá Álvarez, trabajo en televisión. Estuvo tan rápido, yo creo que vamos a tener que volverlo a poner, y quizás un poquito más de espacio, a ver si es posible. Porque hay dos o tres detalles importantes que resaltar. Vamos a ver otra vez. Yo me apego y doy a la...